Hace dos meses Adrián Uribe fue sometido a cuatro cirugías, todas delicadas, pero poco a poco empieza a retomar su vida, y él mismo publicó una foto donde muestra sus avances. El personaje del Vitor compartió una imagen en el gimnasio con la leyenda regresando poco a poco. Él está sentado en el área de escaladoras de un gimnasio, y luce un pants negro con una camiseta azul y chaleco. El estado de salud delicado de Adrián Uribe sorprendió a sus fans, ya que se esperaba que el periodo de recuperación del actor fuera lento, sin embargo parece ir muy rápido, y ya anda dándole al gimnasio para recuperar el cuerpazo que lucía, pero sobre todo recuperarse al 100% para reintegrarse a sus actividades como comediante y conductor.